Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y esto es Ideal Central Renta Hoy vamos a terminar finalmente con lo que vendría siendo la tercera isla de los Electroculus Y pues nada, antes de comenzar, ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo, denle join, apoyen al canal y así, ¿no? Y pues ahora sí vamos a comenzar, voy a mostrarme en el video para que sea un poco más rápido, ¿no? Y pues bueno, espero esto les sirva y vamos a comenzar Gracias. 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 Y pues bueno chicos. Ese es todo por el video de hoy. Ya saben si este video les gustó. Les sirvió. Denle like. Suscríbanse. Compártenlo. Y demás. Yo soy Kona. Y esto fue. El final. De la búsqueda de los electroculos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.